¡Hola, hola! Bienvenidos a otro video de Camino Ideal. Estamos en uno de los lugares más lindos de Argentina. Estamos en la cumbrecita, en Córdoba. Y este viaje nos salió gratis. ¿Querés saber por qué? Quedate hasta el final del video y descubrilo. Antes que nada te aclaro que no es un sorteo que ganamos, no es un programa de afiliados, no. Se trata del plan previaje. El plan previaje es un plan que lanza el gobierno de Argentina para que aquellos que compren viajes a destinos nacionales hasta fin de año les reintegran el 50% de lo que gastaron para seguir viajando o para usar en ese destino. Nosotros ya lo usamos el año pasado. Entonces, ¿qué pasó? El año pasado compramos nuestros viajes y nos dieron ese crédito, efectivamente. Y ese crédito es el que estamos usando ahora para seguir viajando. Entonces, vinimos a la cumbrecita y usamos todo ese crédito que teníamos de los viajes que ya compramos en este destino. Conclusión, este viaje nos salió gratis. Vos también podés hacer lo mismo. Estás a tiempo y por eso ya te explico cómo. Antes que todo, te contamos las fechas que tenés que tener en cuenta para usar previaje correctamente. Si querés viajar en noviembre, tenés tiempo de comprar hasta el 31 de agosto y de cargar tus facturas hasta el 20 de septiembre. Si querés viajar en diciembre, tenés tiempo de comprar hasta el 30 de septiembre y de cargar tus facturas hasta el 20 de octubre. Si querés viajar en enero de 2022, tenés tiempo de comprar hasta el 31 de octubre y de cargar tus facturas hasta el 20 de noviembre. Si querés viajar desde febrero de 2022 en adelante, tenés tiempo de comprar y de cargar tus facturas hasta el 31 de diciembre. Pero no te preocupes, quedate mirando el video y te vamos a explicar el paso a paso para acceder a este beneficio. En el programa previaje participa la compra de hoteles, de autos y de muchas cosas más. Lo podés comprar a través de agencias de viajes, de agencias de viajes digitales y también directamente al proveedor. Eso sí, asegúrate que ese proveedor esté inscripto en el programa previaje. Vamos a lo importante, cómo hacer para recuperar ese 50% de tu viaje. Lo primero, lo fundamental, es que pidas la factura a tu nombre y con los datos correctos. Una vez que tengas esa factura, ingresa a esta dirección, registrate y empezá a cargar esa factura y todas las otras. Acordate que no necesariamente es de un vuelo a un hotel. También participan actividades, alquiler de autos, un montón de cosas. El monto mínimo de la factura tiene que ser de mil pesos y el monto mínimo para acceder al reintegro previaje tiene que ser de 10 mil. O sea que vos podés cargar una factura de mil, otra de ocho mil, otra de dos mil y así ya estás habilitado para recibir el beneficio previaje. Una vez que tengas cargadas todas las facturas de tu viaje, se van a sumar y si están correctas, te van a reintegrar el 50% del monto total. Por persona, te reintegran hasta 100 mil pesos. O sea que si vos gastas 200 mil, el gobierno te va a entregar 100 mil pesos en crédito para que puedas gastar en ese viaje o durante 2022 en otros destinos de Argentina. ¿Cómo funciona el reintegro? Bueno, te dijimos que te tenías que registrar en la página oficial de previaje. Entonces, una vez que cargas las facturas, días después te las van a autorizar y vos vas a poder ver cuánto monto tenés disponible. Lo vas a poder utilizar a través de la billetera virtual del Banco Nación o vas a poder pedir una tarjeta de débito que vas a utilizar también para pagar tus próximos viajes o ese viaje. El monto a tu favor se habilita a partir del primer día de ese viaje que vas a realizar. Y como te decía, no es necesario que lo uses en ese viaje, sino que lo podés usar durante todo 2022. Para que quede más claro, hagamos un ejemplo sencillo. Nosotros vamos a viajar en noviembre a Ushuaia. Tenemos tiempo hasta el 31 de agosto de comprar hoteles, el auto, el seguro de viaje, todo, todo. Vamos a subir todos esos comprobantes a la página de previaje. Y vamos a tener, por ejemplo, hagamos una cuenta sencilla, gastamos 100 mil pesos en todo. Nos van a reintegrar 50 mil que nosotros vamos a poder usar, por ejemplo, con nuestra tarjeta del Banco Nación. A partir del 20 de noviembre, por ejemplo, que va a ser el día que llegamos a Ushuaia, vamos a empezar a usar esos 50 mil pesos que tenemos en la tarjeta. Ponele que en Ushuaia en una semana no gastemos todos los 50 mil pesos. Bueno, tenemos todos 2022 para usarlo. En otros destinos o inclusive en nuestra ciudad para ir a comer, para ir a algún evento, para hacer algo turístico. Está muy, muy buena la propuesta. Si todavía tienen dudas, pueden ingresar a la página oficial de previaje y sacarse todo lo que les quede. La verdad es que nosotros el año pasado lo usamos. Al principio desconfiábamos un poquito si era real y fue real. Inclusive estamos usando todavía el crédito. Ahora en este viaje nos parece una oportunidad espectacular para viajar por Argentina. Recuerden que no todos los rubros. O sea, por ejemplo, si vos vas a querer cargar combustible con la tarjeta de previaje, bueno, no te va a servir. Son los rubros turísticos y los que están adheridos al previaje. Pero por lo general, en el sector turismo, todo el mundo está adherido al previaje. Así que es una muy buena oportunidad para viajar por Argentina y ahorrar dinero, por supuesto. Si te gustó este video, dale like y compartilo porque seguramente tenés algún conocido que le puede llegar a interesar esto de viajar por Argentina y recuperar algo de dinero. Y si todavía no lo haces, suscríbete a nuestro canal y seguinos en nuestras redes sociales. ¡Chau chau! Quedate hasta el final del video viendo este video.